La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza comenzó una semana de protestas y en Pérez Celedón, la primera cita fue este lunes cuando se reunieron en el Monte Tabor en una asamblea que tuvo presencia de un grupo de estudiantes. Para este martes, la dirigencia anuncia movilizaciones en San Isidro del General y para el jueves un viaje hasta Nicoya donde estará el Presidente de la República. Vamos a movilizarnos estos días, hoy tuvimos como invitados especiales nuestros estudiantes que van a estar unidos en la lucha con nosotros. El día de mañana estaríamos con movilizaciones en Centro San Isidro. El día jueves vamos a ir, una representación de esta regional, hasta Nicoya. Vamos a ir a la celebración del aniversario de la anexión del partido Nicoya y también irán todas las regionales del país, se centrarán allá. Para el viernes tenemos movilizaciones regionalizadas también el lunes tenemos marcha a San José, movilización en San José. Durante todos estos días realizarán una serie de actividades para mostrar la negativa en contra del proyecto 21.049 que ellos denominan anti-huelga y el 21.097, además del proyecto de la educación dual y el proyecto de ley marco de empleo público. Sí, de hecho esta huelga culmina el próximo martes y a partir de ahí tenemos la asamblea general en agosto, el 8 y el 9 de agosto, donde podríamos tomar alguna decisión, pero dependiendo del comportamiento de los proyectos de ley que están en la asamblea, podría llamarse a una asamblea frenaria antes. Todo va a depender de cómo responda la actitud o el funcionamiento de la asamblea, si ellos persisten en seguir perjudicando al pueblo, pues podríamos irnos antes a alguna otra marcha, inclusive indefinida. Desde APSE esperan apoyo de otros sectores para estos días de protestas. Estamos convocando, invitando a todos los sectores que se quieran unir, porque estamos ante una situación muy alarmante a nivel país, con muchísimas noticias lamentables todos los días y ese es el sentir a nivel nacional. En la asociación se sienten fuertes y con el apoyo para librar la lucha. Bien, muy bien, Pérez de León siempre se ha caracterizado porque la gente de Pérez es muy valiente, es muy crítica, lo vemos este año con nuestros estudiantes, los chiquillos han hecho cosas muy cargas a nivel regional y a nivel nacional y se han comportado a la altura, se han comportado como reales patriotas, que por cierto nos llena de mucha esperanza ver que hay tanto muchacho joven interesado por lo que pasa, pero a pesar de tanto que los han querido investir en medios de comunicación, que han querido algunos, porque no todos, que han querido tergiversar cosas, que los han querido minimizar, etc., creo que han sido muy responsables. Son como el invitado especial a esta lucha que iniciamos en junio. Las protestas de este frente podrían aumentar en agosto, dependiendo de las respuestas a sus peticiones.